Hola mis chulas y bienvenidas de nuevo a mi canal Como pueden ver, ahorita estamos como en otro lugar diferente Me moví de casa, no se crean Moví mi sofá, este sofá que parece, es el sofá más pequeño del mundo Como para un pitufo Le dije, siempre le dije a mi hermana, este sofá es como para un pitufo Mi sofá pitufo está como así de chiquito Pero pues cuando lo ordené se miraba mucho más grande Pero cuando me llegó era la cosa más chiquita del mundo Anyway, les estoy diciendo al bombón que yo quiero estar grabando Que quiero empezar a grabar mis unboxings Pero lo quiero hacer más como algo cómodo Algo como si estamos literal ustedes aquí sentadas en mi estudio Y estamos platicando Es por eso que quise hacerlo en el sofá No sentada en mi escritorio Nada formal, así nomás como platicar Así que tengo todas las cajas aquí En mi, es aquí, aquí, aquí Y decidí hacer un unboxing con ustedes Para platicar con ustedes Y para enseñarles lo que me ha llegado en el correo Varias de estas cosas Creo que todo lo que está en este lado No Bueno, está mixto Hay cosas que me llegaron hace tiempo Pero quería como que se acumularan Tengo muchas más cajas allá Pero esas son un poquito más viejitas Como que me esperé un poquito Me esperé mucho Y ahora como que no sé si todavía lo quieren ver Si lo quieren ver todavía Quiero hacer este video una vez al mes O cada semana Dependiendo de cuántas cositas tengo Ustedes díganme si quieren verlo una vez al mes Cada semana Pero nos vamos a sentar aquí bien cómodas Y vamos a abrir estas cajitas A ver qué hay Así que díganme si quieren todavía ver esas cositas Casi todas las cajas son de Smashbox Así que ustedes díganme si las quieren ver Oh, antes de empezar mis chicas Si no se han suscrito al canal Suscríbanse Para que sean parte de la familia chula Y la familia chula sigan creciendo Yo sé que tal vez están preguntando de mis lentes Porque me veo muy sofisticada Muy inteligente No, pero estos son los lentes de Ellie Sunnies Todavía estoy ceguetas hasta con estos Porque pues no son para ver Nomás son así como para verme fancy Pero no puedo ver O sea, no tienen aumento Estos son mis lentes de aumento Pero me quise poner estos No sé, si me hacen cute Anyway, vamos a empezar Aquí tengo una cajita bebé Tengo mi navaja de Benefit Que Benefit me mandó Que esto es muy útil para estas cajas Ok, vamos a ver qué hay Y me gusta abrir estos aquí con ustedes Porque, no sé Me gusta abrirlos para que vean Para que las dos nos demos la sorpresa A ver qué hay Porque cada vez que abro estas cajitas Literal, siento como que es Navidad Oh Ok, Michelle Se me apagó la cámara Pero, miren Esto es lo que había en la caja Que es esta bolsita Súper mega chula De Avita ¿Avita? Creo que sí se pronuncia 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 Vamos a abrir esta cosita Ah, uh Ok, hay dos Parece que hay dos productos aquí adentro Y este es Wedding Mask Overnight Uh, esta es una mascarilla de noche Uh Uh, este embake está muy Very nice Oh, huele delicioso Ok, esta es una mascarilla de noche Mis chulas Y dice Wedding Mask No sé por qué dice Mascarilla de boda Tal vez porque te va a dejar la piel Bien luminosa Bien bonita Como para casarte Y esta otra cosita que hay aquí Es Wedding Mask Uh, esta es para los ojos Oh, estoy emocionada Esto lo voy a probar esta noche Por Snappy Les digo qué tal Pero esta es para los ojos Por debajo de los ojos Um Que también huele rico Y me encanta El empaque De Vida Miren nada más Está súper mega padre Es como No sé Como triángulos Parece But it's really cute Y es de la marca Vida Mascarilla de noche O crema para Debajo de los ojos Ahí les aviso Qué tal Pero estoy muy emocionada Vamos a ver Qué más tenemos aquí Ok mis chulas Esta cajita Esta es de Lancome Me encanta Lancome Porque siempre escriben algo Como lo escriben Dice Alejandra Encuentra aquí Uh Oh 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 my goodness Oh Déjame ver si esto es lo que pienso Vamos a verlo Pero miren esta cajita hermosa Uh Hay pétalos de rosas Vamos a ver No sé si es lo que pienso Oh Miren It's so pretty Pero qué es esto Una rosa Ok Entonces esto será lo que Ok no 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 Algo Tiene que haber algo Oh Ay Dios mío santo La rosa tiene el producto No entiendo Oh my goodness Esto es glow Ok dice que este es un producto Oh Ok viene con una brochita So pretty Y creo que Oh El producto está Esto está en la rosa Oh Yes Y es Vamos a abrir esto A lo mejor aquí nos da más información Porque ahorita estoy muy confundida Ah Es un highlight Pero miren Qué hermosura de highlight Mis chulas Ah Mis chulas Voy a tener que hacer un video separado Esto es un Dice que es un Un collector De De La temporada de Primavera Miren el empaque Es una rosa Y en la rosa Está el producto Si se me salió un poquito Se me salió un poquito Porque no sabía exactamente Lo que era Pero Vamos a Aquí hay pedacitos Lo voy a volver a meter Un highlight Qué emoción La cosa más hermosa Que yo he visto Planes Ok aquí adentro Estas cajas Makeup Forever They said Dear Alejandra We hope you like our new launches The Makeup Forever team Este es El día de los Glows Mis chulas Creo que aquí Oh Wow Me mandaron Todos estos Delineadores Miren Nada más Wow Zers Uh Estos se sienten Muy cremosos Con muy Muy buena Pigmentación Creo que estoy Un poquito lejos Pero Esta es la Pigmentación Y se sienten Cremosos Es lo que a mi me gusta De delineadores Porque lo peor Es cuando te llegan Y están resecos Este viene De nudes Hasta rojos I love it Díganme si También hay aquí Pro light fusion Creo que estos son highlights Mirágalo Ah Miren Oh Honey Oh yes Oh yes Voy a ponerme aquí En la puntita de la nariz Mirágalo Y viene este Que es como un color Como champagne Y este Oh my gosh Wow 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 Ustedes saben Ustedes saben Cuanto amo el glow Thank you so much Make up forever Acá tengo otra cajita negra Siempre que veo las cajitas negras Sé que son de ¿Dónde dejé mi navaja? Sé que son de Make up forever Así que vamos a abrir Esta otra A ver que hay aquí Oh Una paleta Oh wow Estos colores Se ven hermosísimos Miren estos colores De esta paleta Oh my gosh Esta es la Artist palette Artist palette Volume 4 Es esta Y por acá También hay otro producto Y creo que este es para las cejas Si no me equivoco Es una Oh yes Miren Viene con tono para las cejas Con una cera Y con un highlight Para iluminar El huesito de la ceja Nunca he probado Productos de la ceja De make up forever Así que estoy muy emocionada De probar estos Y esta paleta Me encantan Estos colores A ver si les hago Un tutorial Oh my gosh Estos son tan hermosos Yes Chon 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 Esta es De L'Oreal Mis chulas Estaba viendo un comercial Y vi que L'Oreal Sacó un nuevo Hidratante Ustedes saben Que yo siempre Estoy probando Diferentes hidratantes Para el rostro Porque me encanta Creo que La receta Para tener un Para que el maquillaje Se vea hermoso Es que la piel Siempre esté hidratada Y L'Oreal Sacó uno nuevo Y espero que sea este Si no No importa Porque lo voy a ir a comprar Porque lo vi en el comercial Y dije Oh oh Esto lo tengo que probar Mis chulas Es exactamente De lo que les estoy hablando Ok Se llama Hydra Genius Y lo mejor de todo Es que es L'Oreal Y ustedes saben Que L'Oreal Es un producto Económico A ver Dice aquí lo que cuesta Ok Cuesta Me mandaron Tres productos Que creo que estos Son estos dos Que son hidratantes Para el rostro Y esta si tienes la piel Muy 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 reseca Entonces esta es para La piel extra reseca Esta es para De piel normal A piel seca Y esta es para piel normal A piel Grasosa Así que yo probaría Este Vamos a probarlo Esto dice que tiene Aloe vera Tiene vitamina C Vitamina E Te da hidratación Por 72 horas Mis chulas Wow Esto se siente Súper Súper Mega Lo que quiero saber Es que Saben a veces Que se ponen Un hidratante Para el rostro Y sientes que se queda Como la capa Encima de la piel Yo quiero sentir Que los poros Se tomen esto Como agua Huele riquísimo Esto Mis chulas Síganme en mi canal De vlogs Porque ahí voy a probar Este Lo voy a probar Esta noche De hecho Antes de irme a dormir Después de probarme La mascarilla Voy a probar este Y también en la mañana OMG Y estos cuestan 17.99 Este que es el De piel De piel normal A piel reseca Te da un terminado Dewey Como ese Ese piel luminosa Que es Que saben Ya saben que yo soy Mega fan de eso Y este otro De piel Grasosa Te da un terminado Mate Y este Para la piel Extra Extra seca Te da como Un terminado Normal Tengo otra cajita Y esta es De Smashbox So pretty A ver Que hay aquí adentro Oh my gosh Esta caja Está hermosa Oh Okay Aquí adentro Vienen Todas Las prebases De De Smashbox Diferentes tipos De prebases Viene el aceite Viene el foro Okay Michelle Sorry Yo Se me apagó La cámara Les decía Que Viene con este Prebase Dice que No tiene Silicón No tiene alcohol Y no tiene aceite Este Esto te lo puedes Aplicar Antes De tu maquillaje Después De tu maquillaje Y ayuda A A mantener Tengo una pestaña Voladora Oh my goodness Oh Ustedes creen Que tenía mi pestaña Voladora Todo este tiempo Me iba a usar Este Pero como tengo Ya la pestaña Voladora No quiero mojarla Y que se vuelva A levantar Pero esta es una prebase Que puedes usar Antes Y después De aplicarte El maquillaje Así que estoy Muy emocionada De usar este Yo he usado Este El photo finish Este El photo finish Foundation Primer De smashbox Y este me gusta Muchísimo Creo que este es Como el más popular Pero aquí tienen Para eliminar La apariencia De los poros Si quieres reducir Lo rojo En el rostro Si tienes la piel reseca Quieres una prebase Que hidrata Tienen muchísimos Diferentes Tiene este aceitito Este aceitito Ya lo tengo Y tengo varios De estos Así que voy a hacer Un sorteo Y les voy a regalar Varios de estos Productos De smashbox Por acá Tengo nuestra caja Luego yo solo Tengo que limpiar Todo esto Es una máscara ¿Qué es esto? Bienvenidas De nuevo A mi canal Siento como que Me van a salir Rayos de aquí Es como Una luz Que te ayuda Con la piel Dice que esto Es una terapia De luz Que te ayuda A batallar La acné Para que tu piel Este más saludable Esto está muy Interesante Mis chulas Yo la verdad Gracias a Dios Tengo mucha acné Así que creo Que esto También lo voy a poner En el sorteo Para que uno De ustedes Si tal vez Lo puede usar Y les ayude En algo Lo voy a poner En la cajita De sorteos Creo que Interesante Esto me gustó Más Urban Decay Vice Liquid Lipstick Wow 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 Oh my goodness Urban Decay Salió con el Vice Liquid Lipstick Vamos a ver esto Oh El rojo Fue el primero Que abrí Ok Este Wow Ok Este es Así es como se ve El empaque Así Como pueden ver Esta parte Es como muy grande Y esto es lo único Del producto Esto se me hace Interesante Que nomás sea Esto del producto Pero Vamos a ver La fórmula Oh Wow 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 Este rojo Está divino Miren Hermosísimo La pigmentación Está mega Mega chula Vienen ¿Cuántos diferentes colores? 30 diferentes colores Estos van Cuestan 18 dólares Y es el Vice Liquid Lipstick Viene En 30 Diferentes Tonos Rojos Rosas Morados Cafés Wow 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 Dijo el perro Díganme si quieren Que les haga como Un video Enseñándoles Todos estos Liquid Lipsticks Como un video Separado Si quieren ver Como swatches O algo Pero ¿Qué es esto? Dios mío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Salud Oh wow Ok Esto también es De L'Oreal Pero pesa Oh wow Crack into the power of clay Un martillo ¿Qué es esto? Voy a ver si le hablo el bombón Para que me guíe Babe ¿Qué es esto? No sé Un huevo Un huevo El paquete más misterioso Creo que este es el unboxing más raro Oh wow Ok Take it out Oh my gosh De verdad Tienes que quebrar ¿Qué the? Ok Tengo mi Mi protective gear Este tiene que ser El unboxing Más raro Que yo he hecho Ok ¿Ready? Ok 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 Are you sure Que se tiene que quebrar? I don't know Oh 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 my gosh Wow Oh shoot This is very interesting Aquí Tan 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 ¿Qué hay en el huevo? Ok Me mandaron Shampoo y acondicionador En clay Ok Makes sense Clay ¿Qué más? Esto es toda una mascarilla Porque yo quiero una mascarilla Pre-shampoo Oh yes Una mascarilla para el cabello Yo quiero Todo esto es de L'Oreal Mis chicas Oh Dry shampoo Ok Esto lo voy a probar ahorita Oh Oh fuck Oh fuck Shit Pero muchísimas gracias por acompañarme Aquí se va a despedir el bombón Como él me ayudó con el huevo Ey Pero si mis chicas Aquí se acaba este unboxing Muchísimas gracias por acompañarme Déjenme en los comentarios Acá abajito Si quieren ver este unboxing Una vez al mes O cada dos semanas Ustedes díganme Y si les gustó Aquí mi sofá Donde lo puse No se olviden de seguirme En mis redes sociales En Instagram Y ya que está aquí el bombón No se olviden de seguirlo En su Instagram I am Dennis Fresh Gracias Nos vemos en el siguiente video Bye Denle manita arriba Si se divirtió Con el huevo Bye Abracame muy fuerte amor Mantente aquí a mi lado Give me some banda MS Que me tienes tan enamorada Soy tan feliz de tenerte a mi lado La, 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 la Y aunque no quieras este amor Que yo te ofrezco Y aunque no quieras Pronunciar mi humilde nombre